Necesito olvidar Aunque sea una aventura para darle los besos, las flores, los besos que eran para ti Aunque me duela el alma, me borraré tu nombre Aunque me duela mucho, me olvidaré de ti Aunque me vean llorando y la gente se asombre Aunque me duele el alma, aunque me duela todo, me olvidaré de ti Necesito ignorar que te amé ciegamente Necesito aprender a olvidar como tú Necesito encontrarme a un amor diferente Para darle los besos, las flores, los besos que eran para ti Aunque me duela el alma, me borraré tu nombre Aunque me duela mucho, me olvidaré de ti Aunque me vean llorando y la gente se asombre Aunque me duela el alma, aunque me duela todo, me olvidaré de ti ¡Sale!